Cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra una gala en la que otorga un premio a los cineastas más destacados. Es considerado el máximo honor en el mundo del cine y en él participan tanto directores como actores y escritores. Los primeros premios Oscar fueron entregados en 1929, pero a pesar de sus 94 ediciones, tan solo existe una película que mantiene el honor de ser el único anime ganador de un Oscar, y este es El Viaje de Chihiro. Se trata de una película original del año 2001, dirigida por Miyazaki y producida por Estudio Ghibli. Narra la historia de una niña de 12 años que durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural. Su objetivo no será otro que buscar su libertad para poder regresar a su mundo.